Atención Nelson Arroyo, presidente de Indotel, la ley 153-98 que fue creada como una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestro país en materia de las telecomunicaciones. Muy importante estos años de avance, de unos 25 años de avance en promedio. Bueno, 27 ya. Y esa institución está compuesta por un consejo que de por sí, por definición, afecta el trabajo para lo que fue creado el Indotel, que es para crear las plataformas de desarrollo en las telecomunicaciones, que ya entra dentro de un derecho humano, porque es el acceso a la información y, por lo tanto, a la educación y a la cultura universal. Pero, por definición, entonces, metieron un fallo ahí que no le permite, porque se hacen reo de las propias telecomunicaciones, de la empresa servidora de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque el consejo está compuesto, presidido por el presidente, obviamente, y por una serie de gente que representa el consejo. Entre ellos, dos representantes de las telecomunicaciones, de las empresas privadas. Entonces, ¿cómo tú puedes legislar, controlar y planificar el desarrollo y la atención a los usuarios cuando tú tienes presente en la misma mesa, discutiendo contigo, los controles que se depone al proceso, al sistema? Entonces, tú no puedes controlar algo como tú tienes dentro de tu propio consejo a los que son prestadores de servicio. Me llama la atención, por esta denuncia que voy a dar ahora, que los usuarios tenemos también un representante en el consejo. Tenemos un representante, pero yo nunca he visto la cara de nadie de esos representantes de nosotros los usuarios. Para el caso de la especie, es el periodista, Rosario, Fausto Rosario Adames. Si es el que está ahí, porque yo busqué el consejo y él aparece como representante de nosotros los usuarios. Pero yo nunca he escuchado a este gran profesional referirse a nada en favor de los usuarios. Nosotros, yo tuve una experiencia en mi casa y es que se ha desplomado la conectividad del Internet. Ustedes recuerdan que antes usted llamaba a la prestadora telefónica cuando se dañaba, cuando tenía una avería, y la prestadora le mandaba el servicio sin facturación, el servicio que ellos tienen que dar por mantenimiento. Ah, pues ahora te cobran alrededor de 2.000 cohetes, 2.000 cohetes cada vez que va un técnico de la empresa, dice que a resolverte un tema que se dañó por mal servicio de ellos mismos. Y si ellos no lo arreglan bien y tú tienes que volverlo a llamar, te vuelven a cobrar 2.000 cohetes más la factura, hay que pagarla. Oh, entonces, ¿dónde está el representante de nosotros los usuarios? Pero oigan esto, nosotros tenemos los precios más caros, la tarifa más cara de toda la región del Caribe y Latinoamérica en materia de facturación de telefonía e internet y data, de lo más caro de la región. Tenemos también de los precios más caros del país, está en los servicios de la empresa Claro, que es la que yo tengo, de lo más caro. Pero además, ¿dónde está Fausto Rosario Adami, dónde está Nelson Arroyo, que a uno le encargan un jodido teléfono local de la casa, que usted no utiliza en nadie, se lo facturan obligado, sin usted utilizarlo en el año entero? Es como que usted va al supermercado, pero usted no come molondrones. Y el supermercado, después que usted echa su queso, su salami, su leche, lo que sea, su arroz, el supermercado lo obliga a llevarse tres bandejas de molondrones, porque yo no como molondrones. Oye, eso el mismo jodido teléfono local, ustedes lo ponen a pagar un maldito teléfono que usted no consume, obligado. El 18% del ITV es sobre la renta, el 10% son 28, más un asunto que se llama DIC-CDT, que es para el desarrollo de las propias plataformas telefónicas y data. O sea, que usted viene pagando alrededor del 48% de impuesto al precio. Entonces, bajo estas condiciones, señor Nelson Arroyo, señores de Indotel, señor Fausto Rosario Adame, que es nuestro representante ahí, carajo, ¿dónde está Proconsumidor? Claro, es una empresa abusadora. Y encima de eso, lo que nos representan, miran para otro lado. Y encima de eso, lo que nos representan, miran para otro lado. ¡Gracias!